Es el hecho de que estamos dando un importante debate y estamos promoviendo la economía y la internacionalización de la ciudad. ¿Qué significa que el rey de España esté aquí en Barranquilla y en este Congreso? Significa la primera visita de un soberano, pero cabe anotar algo. El soberano de España es un soberano democrático, porque pocos saben que fue su padre el que le devolvió a España la democracia. Luego de que Franco quisiera volver a ponerlo al mando del país y ponerlo como soberano con pocas limitaciones de poder. Y fue esa monarquía la que pidió y trabajó para que la democracia, la constitución y los derechos volvieran a España. Hoy ese soberano da una muestra de reconocer a Colombia como un país libre y de superar y de estrechar lazos hermanos. Porque vino a Barranquilla, una ciudad que no se colonizó, que no erigieron, que no fundaron, sino que se creó como libre después de haber nacido nosotros como república. Y ese reconocimiento que nos da es sanar heridas, estrechar lazos entre países hermanos y reconocernos como lo que somos. Una ciudad libre, en un país libre, que se autodetermina y que hoy nos miran como iguales. Entonces, eso fue por lo que lucharon nuestros padres de la patria y estamos orgullosos de que aquí lo estemos refrendiendo. El Icon, un edificio de 35 millones de dólares, el más alto del Caribe o de Barranquilla, pues, y con una importante inversión extranjera, es un símbolo de esa cooperación y de esa confianza que tiene el Estado, o además los inversionistas españoles en Colombia. Significa recibir además el premio por la democracia, un espaldarazo que nos dan a los colombianos, que a veces somos muy rápidos para flagelarnos y buscar nuestras falencias y no nos damos cuenta que algunas cosas sí las hacemos bien. Y llevamos 200 años con una república democrática prácticamente ininterrumpida en su elección y transferencia de poder pacífica. Llevamos muchas batallas para cada vez mejorar esta arma imperfecta que nos da la libertad y la posibilidad de perseguir nuestros sueños. Así que debemos estar orgullosos de recibir este premio. Debemos estar orgullosos de que se nos premia por el mundo de juristas la constitución que creamos en el 91, que cerró heridas y que ahora tiene que seguir sirviendo como instrumento para generar paz, para poder asimilar ese acuerdo que firmamos y volverlo una realidad y que de alguna manera los colombianos sigamos acercándonos y no alejándonos. Nos los están entregando a todos nosotros y a los que nos antecedieron y lucharon para que Colombia fuera lo que es hoy, para que fuera libre, democrática, para que tuviera esa carta magna. Así que el reconocimiento es a un Estado y es mucho más significativo que sea a una sociedad, que sea a un país y que no sea a una persona. Porque eso significa que todos hemos luchado para que estemos como estamos, con una democracia que sabe que en un par de meses habrá unas elecciones y que el presidente tendrá que transferir el mando y el nuevo presidente lo asumirá y funcionarán las instituciones. Eso lo damos por sentado en Colombia. Pero en este hemisferio a veces no funciona así. Y en el norte, en Estados Unidos, donde se consideraba la cuna democracia, intentaron asaltar ese precepto cuando intentaron evitar que el presidente actual tomara el poder. Lo mismo sucede en Venezuela, lo mismo sucede en Nicaragua y lo mismo sucede en otros países. Aquí no, porque los colombianos defendemos nuestra libertad.